El personal de seguridad del aeropuerto del Prat en Barcelona ha convocado una huelga indefinida a partir del viernes. Los vigilantes del aeropuerto del Prat exigen mejoras económicas y laborales, por lo que el Comité de Empresa Trablisa ha registrado esta huelga ante el Ministerio de Trabajo. El Comité de Empresa de Trablisa, la empresa encargada de los controles de seguridad en el aeropuerto de Barcelona el Prat, han registrado ante la Consejería de Trabajo la huelga indefinida y de 24 horas a partir del viernes 9 de agosto para pedir mejoras económicas y laborales. La plantilla formada por 500 trabajadores pide mejoras concretas en sus condiciones. El tema de la paridad entre hombre y mujer, reclamamos el tema del parking, de que se asuma por parte de la empresa o por parte de AENA que los trabajadores puedan aparcar gratuitamente. También solicitamos que tengan más descansos porque esta sobrecarga de trabajo que tienen en este aeropuerto genera problemas físicos y psíquicos. Los convocantes acusan a AENA de hacer oídos sordos a las quejas de los empleados del aeropuerto. Aquí hay personas que están trabajando 8 horas, 10 horas, 12 horas o 15 horas el mismo día y es un problema que AENA cada vez sube más sus beneficios multimillonarios de miles de millones de euros y lo acaban pagando los trabajadores. El Comité de Empresa de Trablisa convocó una huelga en julio que fue desconvocada por cuestiones legales.